¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una breve demostración de lo que vi en la Expo Soundcheck que fue en el World Trade Center hace unos días. Pudimos encontrar muchísimas cosas desde escenarios como para eventos de rave. Vean esta nave espacial y ese gigante robot blanco. Me recuerda mucho a la película de Yo Robot. Nos encontramos un buen de cosas. Desde este tipo de escenarios, estructuras para montar un escenario, pantallas con una resolución extremadamente buena. Me gustó mucho. Yo no conocía mucho este tipo de expos, ¿no? Ahí podemos ver que tienen como robots para un antro. Me acuerdo que hubo esos en mi graduación de la licenciatura. Y vimos muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Ahí pudimos, por ejemplo, ahí hay poderes para amplificar bocinas. Ya sea que quieras montar un sonidero como sonidero la changa o un piano bien estructurado para otro tipo de eventos, ¿no? Para sonorizar. Por ejemplo, por ejemplo, esta es una tienda que a mí me gustaba mucho. Se llamaba, bueno, se llamaba Distele. Tenían marcas al de audio. Ahí estamos viendo refacciones para guitarras. Saben que a mí me gustan muchísimo las guitarras. Tenían guitarras de un rango de precio buenísimo. Podemos encontrar ahí acústicas, electroacústicas, bajos eléctricos, violines, trompetas. O sea, micrófonos, sets de micrófonos para batería. Ese me imagino que es como en cello, no sé bien. Y estaba, la verdad es que estaba muy, muy, muy bien. Por ejemplo, ahí hay cables a un precio sumamente bajo. Es como de las cosas más baratas que puede haber, pero con una calidad buenísima. Yo recuerdo que antes comprábamos de esas cuerdas porque hace como 10, 12 años porque teníamos una sucursal muy cerca. Podías encontrar así tipo bocinas Bluetooth para tu casa, clones de Alexa, de Amazon. Muchas cosas, muchísimas cosas, cables de muy buena calidad, altavoces. Por ejemplo, ahí tenían humbockers, tiracuerdas, puentes, potenciómetros, knobs. O sea, podías encontrar un buen de cosas en esa tienda. Igualmente tenían como domos para montar escenarios en un evento. Y lo padre de esta exposición, o lo que me llamó la atención, es que podías acercarte y te podían hacer demostraciones de todo el equipo de audio que tenían. Por ejemplo, ahí es una marca mexicana de bocinas Melo. Se escuchaban muy bien, una definición increíble, fueron de las que más me gustaron. Y sobre todo el precio. Tenían unos precios especiales por si querías comprar. Claro que no tenían como un stock ahí para venderte en el momento. Pero sí podías encontrar un precio más accesible. Ahí estamos viendo Martin Guitars. Tenían muchos accesorios. Sobre todo, todo lo relacionado a accesorios de guitarras y obviamente guitarras acústicas. Tienen cuerdas de nylon, cuerdas de metal. Creo que hasta cuerdas para abajo tenían ahí. Entonces, me pareció una muy buena expo. Sobre todo para tener en cuenta los precios. Tenían ahí straps. Muy buenos, muy buena manufactura. Me platicaba un expositor que, por ejemplo, ese talín estaba maquilado por Levi's. Y tenía una calidad muy buena, muy buena. Pueden ver la calidad del strap. Muy cómodo. Tenían pues precios más accesibles, ¿no? Ahí tenían portaplumillas, tenían el soporte de pared. Muchas cosas como muy curiosas. Y pues el invitado de honor, ¿no? Las guitarras. Las guitarras pues había desde la línea más económica hasta pues una línea un poco más profesional, ¿no? No soy tan fan de estas guitarras, pero sí me dejaron impresionado en cuanto a los acabados. El sonido, había gente que podía probarlas ahí. Les digo que podían probar cualquier cosa que se les ocurriera. Y podían hacerte demostraciones. Te hablaban de las especificaciones que tienen estas guitarras, de qué maderas están hechas. Si era docerola, cuál es la diferencia de una docerola a una guitarra convencional. Ahí teníamos en la entrada un stand de ESP. Les voy a hacer un video de las guitarras que tenían en ese stand. Realmente eran más LTDs, pero pues podíamos darnos cuenta de las gamas de precio y de todo eso, ¿no? Hay unos in-ears, unos monitores de audio muy buenos, muchos drivers. En algunos te personalizaban pues las esponjitas. Ahí tenemos cosas de DJ. Y podías comprar desde un cable hasta una mixer, ¿no? O 20 mixers te daban un precio especial, preferencial por ser la exposición. Estaba muy bueno, muy muy bueno. Estaba muy bueno, muy bueno. Estaba muy bueno, muy bueno. Uno de los mayores expositores fue, bueno, de lo que más me interesó a mí fue GONER. Fue el conjunto, el conglomerado que trae GONER en México. No sabía que tenía tantos artistas firmados, pero me pareció muy interesante conocer las propuestas de cada artista. Fue, por ejemplo, aquí tenemos a este chavo, no recuerdo cómo se llama, pero lo hacían muy bien, ¿no? De hecho, de hecho, esa guitarra que trae es una Schecter tipo Telecaster, que igualmente estaba como demostración, ¿no? La podías tocar, igualmente voy a hacer un videíto con todas las guitarras que tenía ahí GONER en la exposición. Y tenía varios bajos, igualmente, que podías, o sea, fácilmente podías solicitar probarlos. Y también la gama de precios que tenían, me pareció muy buena, aparte del descuento que te ofrecían por, si hacías tu compra en línea, ¿no? Ahí tenían como una pantalla táctil donde podías realizar tu compra y te llegaba directo a tu casa. También nos interesaron mucho esas mezcladoras y, sobre todo, pues, los precios que estaban ofreciendo. Igualmente, GONER tenía muchos platillos para baterías, tenía baches, bongos, ahí tenía ukeleles, yo no conocía los ukebeis. Ukeleles eléctricos y esas cosas raras, pero estaban muy, muy loco. Ahí también enseñaban en esta parte, pues, efectos que podías poner en una mixer, cómo funcionaban. En esta parte de Behringer tenían audífonos, tenían diferentes micrófonos, los tipos de micrófono, te enseñaban como para qué servía cada uno, qué tipo servía. Había cajas directas, había monitores, desde precios accesibles hasta gamas, pues, muy altas ya a nivel profesional. Aquí había sintetizadores que igual podías probar. En esta parte de TC Electronics había muchas cosas. Había un stand de Seymour Duncan de pastillas para bajo, para guitarra. Single coils, humbuckers, a ver si profundizamos más adelante. Tenía TC Electronics, muchos, muchos procesadores que podías utilizar. Cajas de ritmos, un buen de cosas, baterías eléctricas. Y tenía, pues, artistas, como les digo, artistas que firma Goner, con patrocinios, ya sea de amplificadores, de procesadores, de un montón de cosas. Por ejemplo, ahí está Cynthia Black Cat, de Mystical Girls. Y, pues, como les platico, 50 mil cosas que había ahí, ¿no? Podías encontrar desde algún artista que estuviera tocando ahí. Hubo muchos, estaban programados. Hasta conferencias que te daban de cómo crear un proyecto musical. Cómo grabar tu proyecto musical. Y cómo comercializar tu proyecto musical. O sea, desde lo básico hasta lo más particular, ¿no? Claro, eran conferencias que duraban dos horas aproximadamente. Sin embargo, pues, te daban una idea general de cómo hacer algo ya a nivel un poco más profesional. Y no simplemente, o sea, no se quedaban solo con la conferencia. Y ya te aclaraban dudas, podías preguntar. Y les platico, son tres días. En este caso fue domingo, lunes y martes. Me comentaban que casi siempre son así, domingo, lunes y martes. Pero yo creo que sí vale la pena. Depende de la perspectiva de cada quien. Porque tú puedes dar una idea de precios de equipo que quieres adquirir. Quizá no conoces algo de equipo. Y pues, simplemente curiosean, ¿no? Esta marca que ahí donde dice China. Pues era una marca económica del norte. Una marca mexicana con maquila en China. Esta era otra marca mexicana de fundas para cualquier tipo de instrumento. Igual te la podían personalizar. Y encontrábamos muchas, muchas conferencias. Entonces, pues me pareció muy, muy bueno. Porque podías, como les digo, podían encontrar muchísimas cosas. Desde un conector de cable. Hasta cómo montar un escenario, ¿no? Ahí tenemos a Furman, acondicionadores de energía. Esta marca que está aquí a la derecha. Tenía muchos, muchos atriles, atril para guitarra. Ahí tenemos acá RK, monitores. O sea, desde monitores, pues, básicos para un estudio. De una muy buena gama. Hasta gamas muy altas, ¿no? Para un estudio profesional. Ahí tenemos, pues, tenemos muchas marcas. La verdad es que mencionar algunas sería limitarlo. Muchas marcas. Faltaron también varias marcas como Gose. Que sí me dieron ganas de escuchar una demo de Gose. Porque tiene unos productos increíbles. Es como el Apple del audio. Entonces, me quedé con ganas de escuchar las propuestas que tenían. Pero, pues, no me pareció nada mal. Vean, igual, montonal de luces. Algunas marcas que yo no conocía. Y, por ejemplo, aquí teníamos escenarios como para un antro o algo así. El piso iluminado. Las luces de arriba con movimiento. Los aros LED 360. Que están ahorita como de moda. Para hacer los TikToks. Y, pues, estas marcas, ¿no? Pequeñas de guitarras. Uno de mis stands que me gustó a mí. Como personal. Fue ese stand más adelante de Soulcore. Son, pues, son cables de muy buena calidad mexicanos. Conexiones. O sea, tienen muchos tipos de conectores. Desde jacks para guitarra. Tienen muchos accesorios. Los precios son muy, muy, muy accesibles. Ahí tenemos lásers. O sea, había una cantidad increíble de cosas que yo no conocía. Jamás me hubiera imaginado comprando lásers o algo así. Pero, pues, les digo, ¿no? Ahí está. Distele, Alde Audio. Un conjunto de marcas con productos de muy buena calidad. Estos robots. O sea, había muchísimas cosas. Los. Sí los invitaría a que se dieran una vuelta para que vieran. Pues, el tipo de cosas que hay aquí, ¿no? Desde gamas bajas. Podías comprar desde un aro LED. O desde un soporte para micrófono. Un filtro antipop. Un micrófono. Hasta estos escenarios. Podías comprar. Podías comprar un escenario. Pero, pues, estuvo muy bueno. Muy bueno para extraerse las medidas de seguridad. Ante el COVID-19. O la COVID-19. Me parecieron adecuadas. La entrada fue muy ágil. Muy ágil. Y había menos gente el día lunes y martes. Entonces, había más tiempo para... El día domingo había muchísima gente. No tenías... O sea, solo te daba tiempo para... Para darle... Así, una revisada. Pero los demás días estuvo muy bien como para manipular ahí. Consolas. Manipular audífonos. Probar audífonos. Probar monitores. Probar guitarras. Probar... Probar las cosas, ¿no? El domingo, pues, sí es como para ir a ver qué hay. Y los otros dos días, sí estuvieron más relajados. Entonces... Pues, si algún día les da curiosidad. Quieren comprar una mezcladora. Quieren saber cómo presiona el micrófono. Pues, creo que es una buena opción para... Para conocer. Para conocer el tipo de audio y de animación. Con monitorización. Cocinas. Enzolas. Instrumentos musicales. Si quieres probar algún tipo de instrumento. Obviamente tienen sus tiendas físicas y digitales. Pero lo bueno de esta expo es que te vienen dando precios más accesibles. Y se los voy a poner en un video. No saqué una ficha de todos los precios. Pero sí era notorio. Por ejemplo, ese día, este fue el domingo, ya estaban subastando ese domo de hierro. Para montar un escenario, ¿no? Entonces, pues nos podemos encontrar desde ofertas. Unos ofertones locos, cricosos. O despertar la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio mucha curiosidad. Los monitores. Me dio mucha curiosidad. Las consolas. Estaba con mi mejor amigo y empezamos a ver. Pues las mezcladoras de audio. Digitales. Todo lo que había ahí. Pues ahí andábamos jugueteando con ellas, ¿no? Claro, con la asesoría de los profesionales que están ahí como expositores. Muy amablemente se acercaban para preguntarte cuál era el nivel que tenías. O cuál era tu interés. O explicarte brevemente cómo funcionaba. Y vean estas pantallas que tenían. Tenían una definición increíble. Si quieren, si tienen igualmente un estudio. Si tienen un antro. Un restaurante. Y quieren poner audio. Quieren poner cosas así. Me parece una buena oportunidad para conocer. Y sobre todo para negociar un buen precio, ¿no? Porque igualmente. Por ejemplo, estas consolas me parecieron. Increíbles. O sea, podemos ver que era muy fácil manipularlas. Claro, conociendo los parámetros de cada botón. ¿Qué hacía cada botón? Pero muy amablemente podías tener una asesoría de un profesional. Y manipular algún equipo con toda la confianza. De que había alguien ahí auxiliándote o resolviendo tus dudas. Entonces, pues los invito a que el próximo año se den una vuelta. Vean las luces increíbles. En vivo sería genial. Entonces, dense una vuelta a la Exposound Check. Y despiertan la curiosidad por algo que tengan. Yo sé, se los recomiendo mucho. Y pues, les dejo los otros videos de los instrumentos. E ojo. Pues, Dios. Dejo tú. Bien.